Esta noticia dice, la trampa del asilo de Sánchez a González Urrutia no podrá ejercer ninguna actividad política en España. Señor Campuzano, lógicamente esto es lo que se pactó y por eso la pregunta del millón, que sabe Maduro de Sánchez que se ha quitado a Edmundo González del medio y encima el pacto de asilo no le permite tener ninguna actividad política. Es como directamente, no estoy en la cárcel, pero le callo la boca. Efectivamente, pero tenemos que recordar también dos puntualizaciones. Lo primero de todo es, en este caso, que el gobierno de España ha negado que hubiera ningún tipo de acuerdo con el gobierno de Venezuela, lo cual yo creo que es sorprendente, cuanto menos. Yo no creo que mandáramos un avión del ejército español a rescatar a Edmundo y lo trajéramos y no pasará nada. Es decir, ha habido un acuerdo y el gobierno, primero, ha tratado de negarlo. Por lo tanto, ya empezamos con una mentira, que esto no es un cambio de opinión, con una mentira por parte de este gobierno respecto al tema de Edmundo González. Por otro lado, el tema de Sánchez. Pues el tema de Sánchez, yo ni siquiera me pregunto qué es lo que pueda saber Maduro o dejar de saber. Yo simplemente creo que, en este caso, Sánchez tiene un muy buen amigo que le saca las castañas del fuego, se llama José Luis Rodríguez Zapatero, que le habrá dicho, tienes que hacerlo de esta manera. De hecho, justificaban a José Luis Rodríguez Zapatero. O sea, si, para matizar, sería, ¿qué es lo que sabe Maduro de Sánchez? Más bien, ¿qué es lo que sabe Zapatero de Sánchez? ¿Qué es lo que sabe Zapatero de Sánchez? O ni siquiera diría que tenga que saber, simplemente es una cuestión de los pocos apoyos que le quedan a Pedro Sánchez de manera, pues, férrea, ¿no?, como hemos visto durante el último tiempo. Y por último, también, respecto al tema de Edmundo González, podrá él haberse venido a España, podrán intentar callarle, pero recordemos que la persona que realmente lleva la voz en Venezuela y que sigue estando allí, es María Corina Machado, que es la que realmente está dando la cara que el gobierno corrupto de Venezuela no la dejó presentarse a las elecciones. Ella es la que realmente puede dar la batalla, pero como bien, al final, estamos viendo. Mientras haya dinero por medio, haya petróleo por medio, y el ejército de Maduro no se va a mover, pues, difícilmente esto va a cambiar. Señor Trejo, la pregunta también se la extiende a usted y al señor Pardo. Sánchez sale al rescate de Maduro cuando tiene una auténtica revolución y directamente se quita, digamos, y pongamos las palabras en contexto, se quita una de las cabezas de la revolución, la quita del medio, que es el que tiene la legitimidad de las urnas. Es verdad que se queda María Corina, pero María Corina no tiene la legitimidad de las urnas. El líder natural es Edmundo González. Se lo quita de medio de un plumazo. Dicen que porque, lógicamente, que tenía amenazado a las hijas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cuando uno se presenta a unas elecciones de estas características, lo primero que tiene que hacer es a la cara de toda la familia del país y porque sabes con quién te lo estás jugando. Te estás jugando la vida con la mafia, directamente, con la mafia y la droga. Ahora, Sánchez sale al rescate. Le da un capotazo a Maduro cuando a Sánchez se le está creando un verdadero problema. Para que Sánchez tome esta medida, tiene que ser que Maduro sabe mucho de Sánchez, por ejemplo, lo que pasó con las maletas de Delsi. A lo mejor sabe mucho de Sánchez, porque todos sabemos que el cárter de los cinco soles pues mete la droga, la mayor droga que mete, la mete por España. A lo mejor sabe mucho de Sánchez porque puede que haya negocios, posiblemente, a lo mejor de alguna familia suya en Venezuela o en República Dominicana que esté entrelazado. ¿Qué es lo que puede saber Maduro de Sánchez que Aláe ha hecho firmar esto? Algo similar o muy parecido a lo que sabe el rey de Marruecos. Y es lo que sinceramente le... O sea, que trafica con pollos. Yo no sé si trafica con pollos, con gallinas, con huevos o con carne o con qué. Yo eso lo desconozco. Si algún día lo conozco, créame, y tengo posibilidad de demostrar alguna cosa, créame que será usted el primero en conocerlo. Pero yo seguro que sabe prácticamente lo mismo que el propio rey de Marruecos. Pero volviendo al tema, es decir, lo grave de la cuestión es que Pedro Sánchez no se trae a cualquiera. Pedro Sánchez se trae al presidente electo de Venezuela. ¿Al presidente de Venezuela? Al presidente de Venezuela. Para él no es electo porque no lo reconoce. Bueno, sí, pero lo reconoce, por ejemplo, la Fundación Cárter, que es el conservador internacional que estaba allí, además de Rodríguez Zapatero, y a la cual invitó el propio Maduro. Pero fíjate, yo creo que, y tú lo decías antes más o menos, el pueblo de Venezuela no lo va a salvar nadie excepto el pueblo de Venezuela. Es decir, el pueblo de Venezuela, ni Naciones Unidas, ni la Unión Europea. Y solo hace falta ver las propias declaraciones de la mujer de Borrell hoy en el Parlamento Español, cuando se estaba debatiendo el hecho de reconocer a este señor. Y yo creo que es el pueblo de Venezuela. Y quienes tienen que dar un paso al frente en este momento, porque tienen al 70% del pueblo en su favor, son los propios ganadores de las elecciones venezolanas. Y en enero del 2025, cuando se forme gobierno, cuando realmente se forme gobierno, tienen que formar un gobierno paralelo en una ciudad en Venezuela. Un gobierno paralelo que reconozcan los diferentes estados del mundo. Pero ¿qué pasó la última vez cuando se hizo eso? ¿Qué pasó la última vez? Se constituyó una asamblea paralela, se nombró a Guaidó. ¿Y qué es lo que pasó? Nada. Nada. Es que ya esta historia ya la hemos vivido en Venezuela no hace 50 años, no hace 20, la hemos vivido hace 5 años. Pero hay una diferencia bastante grande. Y es que ahora la oposición venezolana está totalmente unida. Y antes no. Antes había dos partidos de oposición. Ahora están unidos. Y eso modifica o de semiótica cambia mucho el teatro de operaciones. Yo soy de la condición de que el señor González Urrutia, la señora Machado, lo que deben de hacer en estos momentos es crear un gobierno paralelo al de Maduro para cuando llegue el día en que tenía que tomar posesión el nuevo gobierno, esté de pie en Venezuela, esté tomando decisiones. Porque habrá venezolanos que lo apoyen, habrá militares que lo apoyen, habrá policías que lo apoyen, habrá administraciones que lo apoyen. Y habrá gobiernos, habrá gobiernos internacionales que también lo apoyen y lo reconozcan. Y esa es la mejor forma de terminar con el dictador Maduro, tener un trolleno dentro. Bueno, yo creo que también la situación va a depender un poco de lo que pase en noviembre en Estados Unidos. Y dependerá en buena medida de si gana Kamala o gana Trump. La situación en Venezuela se puede enrarecer bastante y como tú bien dices, ese gobierno tendrá que estar en enero del 2025 y con Trump, que además en enero del 2025 será o Kamala presidente de Estados Unidos, pues la situación se puede convertir en un polvorín auténtico. Pero la razón fundamental de cómo se puede solucionar esto es el pueblo venezolano. Ya está. Es que no hay otra. No hay otra.